Buenos días a todos y bienvenidos al Bicicletero del CRAI Antonio W.A. de la Universidad de Sevilla. Hoy vamos a celebrar unas jornadas sobre energía y cambio climático en la universidad, creando alternativas. Esta forma parte de una serie que ya iniciamos en septiembre, que se llama Hacia un campus de Reina Mercedes de Misiones Cero. La sesión primera que tuvimos fue en septiembre y fue sobre la movilidad y el cambio climático. La sesión de hoy, toda la serie está organizada por el grupo motor del CRAI Antonio de Ulloa. Este grupo motor lo que persigue es la emergencia, crear un campus de Misiones Cero, empezando por el CRAI. De este grupo motor formamos parte personal del CRAI y está coordinado por el profesor Esteban de Manuel. Hoy también, con esta sesión, queremos unirnos al Día Mundial de la Energía. Este día se designó en 1949 para reducir el uso de energías fósiles y fomentar el uso de energías renovables. También se persigue concienciar a la población de la necesidad de hacer un uso eficiente de la energía. También queremos promover, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 7, que persigue garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Hoy, en el programa van a participar Alicia Valero Delgado, que es investigadora del CIRCE y profesora de la Universidad de Zaragoza. A continuación, Servando Álvarez Domínguez, que es catedrático de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla. Y, posteriormente, tendrá lugar un debate. Ya ha comentado Esteban que se está emitiendo por streaming la sesión a través del canal TV del CIRCE. La sesión está siendo grabada y estará disponible posteriormente, tanto en este canal TV como en el canal YouTube del CIRCE. Entonces, damos paso a la primera ponente, Alicia Valero. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a Esteban. Y, bueno, espero aportar una visión adicional sobre la transición energética, que creo que todavía no ha entrado el debate y, sin embargo, espero poder transmitiros de la importancia de esta otra vertiente que hay que considerar. Entonces, mi presentación, muy breve, es relativa a los límites de los materiales en la transición energética. Vamos a ver cuál es la importancia de este nuevo conjunto de materias primas. Desde luego, a través del llamado pico del petróleo y, desde luego, viendo las consecuencias que está teniendo el cambio climático, pues aparecieron una serie de señales de alarma que nos alertaron a todos de que teníamos que cambiar. Y en esas estamos. Queremos ir hacia nuevos modelos energéticos. Bien, pero yo me pregunto, ¿qué conlleva esa transición económica verde? Y aquí me gustaría apuntar a esta frase que la recojo de una comunicación de la Comisión Europea y creo que ha sido un hito esta comunicación, ya que por fin la Comisión Europea escribe negro sobre blanco del problema tan enorme al que nos enfrentamos. Y entonces dice, la enorme necesidad de recursos está sometiendo al planeta a una presión extrema y es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. Pero vamos a adentrarnos en qué es eso de las energías renovables o qué conllevan las energías renovables. Todos sabemos que, bueno, para ir hacia una economía verde, hacia una transición energética, necesitamos energía eólica, necesitamos energía solar fotovoltaica, necesitamos solar de alta temperatura, etc. Pero, algunos datos. Fijaros, por gigavatio la energía eólica necesita en torno a 25 veces más materiales que las centrales convencionales. Pues porque un gigavatio de potencia producida convencionalmente equivale, por ejemplo, a 200 aerogeneradores de los de nueva generación, de 5 gigavatios. 25 veces más de materiales. Pero lo importante no solo son los materiales que son más, sino la calidad de esos materiales. Así que, mientras en las convencionales necesitábamos hormigón, necesitábamos cobre, necesitábamos a lo mejor algo de aluminio. Pues resulta que en las renovables necesitamos otros elementos que hasta ahora no habían entrado en juego. Por ejemplo, en la eólica hablamos de disprosio, hablamos de neodimio. Todos estos son tierras raras de las cuales hablaremos a continuación. Pero, fijaros, es que la eólica, y lo he puesto así, la eólica no es el mayor problema. Cuando vamos a la solar fotovoltaica, la complejidad aumenta todavía más. Y cuando vamos al vehículo eléctrico, pues ya estamos empleando prácticamente la totalidad de la tabla periódica. Así que, podemos afirmar hoy en día que el consumo y la variedad de elementos químicos que estamos empleando está aumentando exponencialmente. Y pronto vamos a poder decir que nos encontramos en la era de la tabla periódica, especialmente con la cantidad y calidad de materiales que estamos demandando. Por ejemplo, se pretende que vamos a demandar en torno a 2.000 millones de vehículos para el 2050. Y los vehículos son auténticas minas rodantes. Y más todavía si se considera que van a ser eléctricos y que para las baterías se van a necesitar una serie de elementos especialmente críticos. Voy a poneros algunos de estos elementos, en concreto, por ejemplo, las tierras raras. Las tierras raras son 17 elementos de la tabla periódica, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el neodimio o el disprosio, que como hemos comentado antes, son absolutamente esenciales para los imanes permanentes de la energía eólica. Bueno, pues su consumo se ha disparado, ha aumentado exponencialmente, y resulta que gran parte, casi la totalidad de las tierras raras, las produce hoy China y las exporta. Es decir, Europa somos prácticamente al 100% totalmente dependientes de China. En el año 2011 a China se le ocurrió reducir las cuotas de exportación de tierras raras y entonces todos los gobiernos se pusieron a temblar. ¿Por qué? Pues porque están poniendo en riesgo el propio desarrollo verde de los gobiernos. ¿De acuerdo? Así que aparecieron lo que se denominaban los materiales críticos. Podemos ver aquí cómo, en general, todos los elementos de la tabla periódica están experimentando un aumento exponencial de la extracción. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues si los elementos, si los materiales de nuestro planeta son limitados y si no se reciclan, pues llegará un momento que, igual que ha ocurrido con el petróleo y del que hemos hablado del pico del petróleo, pues vamos a afrontar los picos del cobalto, pico del paladio, pico del galio, pico del platino, del oro, del magnesio, etc. Es decir, vamos a ser vulnerables no solo de ese vector energético o de ese recurso fósil, sino vamos a ser tan dependientes como todos los elementos de la tabla periódica. Aquí os muestro un gráfico que realizamos analizando los recursos que tenemos y el ritmo de producción y, bueno, pues las conclusiones son de que si continuamos como estamos hasta ahora y no parece que las cosas vayan a disminuir, es posible que el pico se alcance antes del siglo XXI para gran parte de estos elementos. Y a esto hay que añadirle otro tema fundamental y es que los materiales, una mina, pues al principio tiene una concentración muy elevada, con lo cual la energía necesaria para extraer ese elemento es pequeña, pero a medida que van agotándose, y esto son medidas que hemos ido haciendo de multitud de minas por todo el mundo, pues lo que ocurre es, nosotros energéticos lo sabemos, esto está sometido al segundo principio de la termodinámica, lo que nos dice es que a medida que la concentración va disminuyendo, la exergia o la energía necesaria para obtener la siguiente cantidad de mineral aumenta exponencialmente. Y resulta que la energía de extracción en las minas es de carácter fósil y va a ser muy complicado, digamos, que esa energía se sustituya por energías renovables, ya que si habéis tenido oportunidad de ver una mina, aunque sea en televisión, veréis que hay enormes camiones con un diámetro de rueda como una persona que lo que hacen es transportar roca estéril para llegar o para procesar la mayor cantidad posible de material y así obtener una pequeña cantidad de elemento. Así que con la minería van a aumentar el consumo de energía y con ello las emisiones. Entonces nos preguntamos, ¿realmente vamos a solucionar el problema? Estamos trasladando el problema de la energía fósil a un problema de minerales, que no va a ser unidimensional como el pico del petróleo, sino que va a ser multidimensional. Así que podemos plantearnos si existen realmente límites a esa tercera revolución industrial o a la cuarta o a la transición energética, como se le quiera llamar. Y efectivamente, nosotros hemos hecho estudios y hemos visto en base a los escenarios que hay de transición energética y en base a la composición que existe actual y futura previsible de los aerogeneradores, de los vehículos eléctricos, etc., sí va a haber suficientes reservas y recursos para poder abastecer esa demanda. Bueno, pues algunas de las conclusiones son que la demanda podría ser mayor que las reservas para todos estos elementos. Fijaros, plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio y otros más, litio. Así que suenan las alarmas. Tenemos un listado de materiales críticos para la Unión Europea que cada tres años se va actualizando y este listado pasó de 14 elementos críticos a la última revisión del 2020 en donde estamos hablando de 30. Es decir, que si seguimos así, al final será toda la tabla periódica crítica. Y según en el mismo estudio que he comentado antes, dice la Unión Europea para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía en 2030 la Unión Europea necesitará 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto. Es decir, están sumamente preocupados de cómo van a abordar esa hoja de ruta que tienen establecida sobre la transición ecológica. Así que no nos queda otra que transitar esa transición ecológica con otro tipo de economía que es la economía circular. Pero brevemente, yo creo que la economía circular ya lo conocemos, que es darle vueltas a los materiales y se habla mucho de reciclar. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, pues aquí tenemos una tabla periódica y resulta que esos materiales que van a ser esenciales para la transición ecológica están en rojo. ¿Por qué? Porque necesitamos, o sea, se recuperan en menos de un 1% y ni siquiera, diría yo, lo que ocurre es que se subciclan. Es decir, que a lo mejor quedan diluidos en los aceros que sí que se recuperan, pero están perdiendo absolutamente toda su funcionalidad. De tal forma que tenemos que volver a introducir a esos aceros nuevos elementos frescos para diluir aquellas impurezas, que a lo mejor son impurezas valiosísimas, pero que no nos sirven para, digamos, las funcionalidades originales para las cuales estaban diseñados. Y la tendencia de todos los productos es hacia una quimiodiversidad en las nuevas tecnologías. ¿Y esto qué es? Pues que tenemos mayores números de productos con materiales con mejores prestaciones, reducción en tamaño y peso, pero que son absolutamente imposibles hoy en día con las tecnologías que tenemos, que son del siglo pasado, reciclar funcionalmente. Tenemos una tesitura realmente complicada. Aquí os muestro otro estudio en donde analizamos para distintos equipos cuál es el contenido en términos exergéticos, pero simplemente cuál es el contenido de esos materiales que son especialmente críticos. Y esto en cuanto a ventas en Alemania, porque lo hicimos con unos colegas alemanes. Entonces, el mensaje es directo. Nos encontramos ante una paradoja, que las tecnologías que son más eficientes energéticamente son menos sostenibles desde un punto de vista de materiales, porque hay más materiales en una concentración imposible de reciclar y que además está aumentando su número. Esto lo podemos ver claramente con el caso de cómo ha evolucionado la iluminación. Una bombilla incandescente es 10 veces menos eficiente que una LED. Sin embargo, esta solo contenía volframio, a lo mejor 5, aluminio, ya está. Pero es que una bombilla LED tiene indio, galio, arsénico, tierras raras y es absolutamente imposible reciclar los LED. Los tubos fluorescentes, es decir, sí, se reciclan, pero no se reciclan por las tierras raras y los fósforos que contienen. Se recicla porque tiene mercurio, que por cierto, este mercurio no se recupera a pesar de que se obtiene en cantidades, digamos, o sea, en concentraciones absolutamente puras. Así que hoy en día la legislación para reciclar está más basada en no contaminar que en recuperar aquellos elementos que son especialmente críticos. Así que, de acuerdo con la energía y la termodinámica, lo siento, pero existen límites a la transición energética y existen límites a la economía circular. Por eso a nosotros nos gusta llamarlo economía espiral, porque sabemos perfectamente que en cada ciclo perdemos una cantidad mayor. Unas reflexiones finales ya para terminar. Claro, ante este problema, ¿qué soluciones hay? Bueno, pues se nos pueden ocurrir varias. Algunas las muestro aquí. Obviamente la desmaterialización. Menos es más. Hay que tratar de eliminar cantidades, volúmenes. Esto es claro, por ejemplo, en el tema de plásticos y en el tema de los emultorios, ¿vale? Pero ojo, porque si vamos hacia nanos, ahí nos encontramos con los topes de la reciclabilidad. Sustitución de materiales críticos por abundantes. Pero, de nuevo, si seguimos aumentando exponencialmente, al final los que son abundantes acabarán siendo críticos también. Esto es central, diseño de productos robustos, modulares y fácilmente desensamblables. Y tenemos que aprender de la naturaleza que no produce residuos y vive y se regenera por la acción del sol. Y algo que hay que hacerlo inmediatamente, necesitamos una infraestructura metalúrgica de recuperación de materiales secundarios. Hoy por hoy solo somos capaces de recuperar el acero, el cobre, el aluminio y poco más. Pero, ¿qué hay del indio? ¿Qué hay del galio? ¿Del litio? Estamos muy lejos de recuperar esos materiales. Y, sin embargo, su crecimiento está aumentando exponencialmente y su criticidad también. Eso evitará que exportemos residuos y, además, evitará reducir la importación de materias primas críticas de países como China, pero, por ejemplo, de países cuyos estándares sociales y ambientales son muy cuestionables, como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Congo con el coltán. Soluciones legales, políticas, legislación mucho más restrictiva para la recuperación de materiales críticos. Hay que legislar en términos de calidad, no de cantidad. Y aquí los que somos termodinámicos lo sabemos bien. Tenemos que limitar trabas legales y administrativas para que los residuos se conviertan en materias primas. Es que están ocurriendo cosas que dices, ¿cómo puedes hablar de economía circular y estás impidiendo que todo el mercurio que se recicla de los fluorescentes simplemente se lleve a vertedero al final? Eso sí, bien sellado, pero se lleva a vertedero. Ya termino, ¿eh? Y luego una conciencia de reutilización y reciclado. Educación a todos los niveles. Y promoción de nuevos modelos de consumo. Es decir, hay que reducir el consumo. No podemos permitir, o sea, un consumo exponencial en un planeta limitado nos aboca al colapso. Hay que repensar completamente la economía. Una economía del servicio donde no es la adquisición de los productos la que prima, sino de su uso. Entonces, ojo, si la demanda sigue aumentando, no vamos a poder prescindir nunca de la minería. Y entonces aparece el efecto NIMBY. Yo no quiero una mina al lado de mi casa. Pero es que si tenemos que delegar en terceros países la minería, pues eso puede ocurrir efectos mucho más perniciosos. Y por otro lado, lo que no puedo permitir es no querer una mina al lado y tener que actualizar mi teléfono móvil cada seis meses, ¿vale? Y tenemos que valorar adecuadamente el capital mineral. Porque actualmente, imaginaros, esta es la Basílica del Pilar. Yo he hecho una cuenta muy básica de, bueno, ¿qué pasa si lo vendiese al ladrillo, al precio del ladrillo? Que, bueno, pues os vendería la Basílica del Pilar de Zaragoza, de mi ciudad, a dos millones de euros. Y me diríais, esto es ridículo. Pues sí, claro, es ridículo. Pero eso es lo que está ocurriendo con las materias primas. Y está ocurriendo porque el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta el patrimonio que hay y las generaciones futuras. El patrimonio que hay detrás de los recursos naturales, ¿vale? Así que el patrimonio mineral debe valorarse de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación. Están, por ejemplo, Latinoamérica y África literalmente vendiendo sus catedrales minerales que tienen. Y así hipotecando el futuro de sus hijos. En definitiva, evitar la dependencia de combustibles fósiles va a implicar aceptar la dependencia de materiales. Sin materiales no hay energía, pero es que sin energía tampoco hay materiales. Y las soluciones van a ser multidimensionales y muy complejas. Sobre todo considerando que entran en juego los problemas tan graves sociales asociados a la minería. No hay tiempo para volver a cometer los fallos del pasado. No nos lo podemos permitir. Tenemos que ir hacia una economía inspiral. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elisa, por el esfuerzo de síntesis y la claridad de la idea. Sí, muchas gracias, Alicia. Ahora damos paso a Servando Álvarez Domínguez, catedrático del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla. Adelante, Servando. Muchas gracias. Yo creo que es la primera vez en mi vida que empiezo a dar una presentación diez minutos antes de lo que estaba previsto. Es fabuloso. Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla. Gracias a vosotros. Bien, pues, gracias primero por invitarme a esta sesión. La verdad es que la presentación de Alicia es, digamos, como menos inquietante, pero, bueno, es muy interesante. Creo que la gente tiene que tomar conciencia de toda la faceta que tienen los temas en los que nos estamos moviendo y ha sido muy oportuno. Bueno, nosotros, yo voy a hablar ahora de recuperar la vida en la calle, que tiene mucha relación, digamos, con la forma de vivir, digamos, tradicional del sur de España, de otros países europeos y de muchas otras zonas, digamos, de muchos continentes. Entonces, voy a comentar en particular dos proyectos que están en curso ahora mismo en la ciudad de Sevilla y que creo que tienen bastante que aportar en relación con el tema, digamos, genérico de un campo de arena Mercedes de Misiones Cero y, en particular, de la parte, digamos, del espacio público que ese campo debería de contener. El contenido son estos cuatro puntos y lo primero es que vamos a contextualizar, digamos, el tema. Quiero empezar presentándoles la isla de calor de Sevilla. Ahí ven una curva de una semana, del día 14 de agosto del 19 al 20 de agosto del 19 y en rojo tienen una calle concreta del casco histórico, mientras que en azul tienen la localidad de referencia que es la rinconada, es decir, la localidad rural de referencia de la rinconada no se coge ni el aeropuerto ni tablada por la dirección de los vientos dominantes. Es decir, una vez el aeropuerto y otra vez tablada reciben toda la isla de calor de la ciudad que está en medio. Los vientos vienen en esta dirección, no afectan para la rinconada y, mirando esta gráfica, se ve que efectivamente los picos están del orden de un par de grados en lo que es el casco histórico en relación con la zona rural circundante, mientras que de noche, como era de esperar, se produce diferencia entre medio rural y medio urbano de 6-7 grados con facilidad. En este contexto, hay unas implicaciones y una propuesta de intervención que están detrás de los dos proyectos que voy a comentar. Y la implicación es, bueno, el aumento del consumo de energía en refrigeración de edificios, es muy obvia, el empeoramiento de las condiciones de confort en el espacio público y el aumento del riesgo de enfermedades en población vulnerable y hay estadísticas contundentes en este sentido. Las propuestas de intervención son dos, digamos, de largo alcance y una, digamos, factible, donde se han centrado los proyectos que voy a comentar. La primera propuesta es reducir el calor antropogénico, suprimiendo, limitando, reencauzando el tráfico rodado, introduciendo movilidad eléctrica con las salvedades que ha comentado Alicia la anterior ponente. El segundo es muy limpio, incluir en el espacio público un nuevo diseño, lo que son sumideros medioambientales de calor, constituidos por agua, fundamentalmente vegetación y ciertos tipos de pavimentos que se llaman cool material, cool pavements, de forma que hay pavimentos, digamos, que son capaces de almacenar calor sin por ello aumentar su temperatura y, por tanto, sin contribuir al efecto de calor y el núcleo, digamos, el centro de mi intervención va a estar en el tratamiento de espacios concretos dentro del espacio público, son nuevas zonas de estancia o existentes públicas o incluso públicos privadas. Ese es el concepto. Le voy a comentar algo de los sumideros medioambientales de calor, porque todo el mundo sabe lo que son las fuentes de calor. La fuente de calor, por excelencia, es el sol. El sol está a mayor temperatura que nosotros y todo el mundo, digamos, conoce sus efectos. No está claro lo que está a menor temperatura, de forma que vamos a estudiar. Lo primero de ello, hay una relación, digamos, que voy a limitarme a unos cuantos. Lo primero, el terreno. El terreno está a menor temperatura que las temperaturas a las cuales queremos estar en una estancia confortable. No el terreno en superficie, sino el terreno en profundidad. Es decir, cuando se avanzan varios metros hacia abajo, hay una onda que se va amortiguando y llega un momento que te encuentras la media anual. La media anual de Sevilla es del orden de 19 grados. De forma que en verano, cuando en el exterior hace 35-40, sabemos que a unos ciertos metros de profundidad, sin hablar de la capa freática, nos encontramos con algo de 19 y en invierno exactamente igual. El terreno, digamos, es verano-invierno y el enfriamiento que produce por conducción, como veremos. El aire exterior de día también es un sumidero de calor. Sí, sí, utilizamos el enfriamiento directo por evaporación. Y el aire exterior de la noche es un súper sumidero, digamos, medio ambiente de calor, que puede utilizarse para enfriar por una mezcla de convención y evaporación. El cielo es tremendamente interesante y vamos a utilizar agua como el vento de almacenamiento. Todos estos temas participan, digamos, de la filosofía que subyace detrás de los proyectos que mencionaré. Les quiero contar el modelo de una gota de agua y no se me vayan, no se me vayan todavía, porque ahí tienen una gota de agua y aquí tienen las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimientos de energía que rigen, digamos, como una gota de agua en suspensión varía de tamaño y temperatura. Vamos a ver primero cómo varía de temperatura. Aquí tenemos la gota, tenemos un surtidor, la gota, digamos, empieza a subir y sea cual sea la temperatura de la gota, puede ser alta o baja, sea cual sea la temperatura de la gota, en muy poco tiempo alcanza una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio se llama temperatura de burbu húmedo y es una temperatura, digamos, muy interesante. Se puede analizar viendo el diálogo ciclométrico, no le aburro. Aquí tienen las temperaturas, distintas gotas, una gota idéntica a distintas temperaturas iniciales, a distintas temperaturas iniciales, como ven, tienen escala de tiempo, escala logarítmica, como ven al cabo de, yo qué sé, cero, un segundo, un segundo, toda ella en menos de un segundo ha cogido la temperatura de burbu húmedo. De forma que, de alguna manera, hay un mecanismo natural de enfriamiento, porque esta gota estaba a 308 Kelvin y se pone en 290, ha perdido, pues, aproximadamente 18 grados. Esta gota ha perdido 18 grados de temperatura en muy poco tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo dura esa gota sin desaparecer. Pues depende mucho del tamaño, depende mucho del tamaño. Aquí tenemos gotas de 10 micras, 50, 100, 500, gotas de un milímetro, y aquí tenemos la variación del diámetro respecto al diámetro inicial, y aquí tenemos tiempo, otra vez en escala logarítmica. Hay gotas muy pequeñas, del orden de 10 micras, que desaparecen completamente en 10 elevados a menos un segundo, digamos, en 0,1, 0,2 segundos como mucho. Hay gotas de aproximadamente 50 micras que desaparecen completamente en 1, 2, en 2 segundos y pico, y cada vez van tardando más tiempo a medida que el diámetro aumenta. Hay gotas, por ejemplo, de 500 micras o de un milímetro que no desaparecen. Se lanza una gota de un milímetro para arriba, la gota empieza a coger la temperatura de bulbo húmedo, como hemos visto antes, pero no desaparece porque para que desapareciera tenía que estar en suspensión 10 elevado a 3 segundos. 10 elevado a 3 segundos, eso es mucho. Una hora tiene 3.600, aquí estamos hablando de 1.000 segundos, o sea que es 20 minutos en suspensión, muy improbable. De forma que vamos a dividir las gotas en dos categorías, las pequeñas y las grandes, entre comillas. Las gotas pequeñas son del orden de 20 micras y estas gotas son conocidas. Estas gotas salen muy pequeñas de este elemento que se llama un micronizador, un brumizador, pulverizador, o como quieran, y inmediatamente, digamos, se evaporan. Este micronizador es muy conocido, lo vemos en todas las terrazas de todos los bares de Sevilla, lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que esta figura tiene 40 años. Lo segundo es el, digamos, gotas, digamos, en fuentes ornamentales, del orden, son grandes, del orden de un milímetro, y obviamente estas gotas suben, digamos, y bajan, y prácticamente toda la masa que sube vuelve a la fuente original. Lo que pasa es que, como hemos visto antes, vuelve más fría, vuelve más fría. Lo siguiente quiero contarles es el cielo, el cielo por la noche. Todo el mundo habla de un balance, de luego, de un calentamiento global, inapelable, pero básicamente hay un balance nulo, neto, a nivel anual, porque la Tierra recibe radiación, recibe radiación del Sol durante todo el día, y el Sol está a temperatura de 5.800 Kelvin, y recibe radiación en una banda de longitud de onda, que no entraré, pero por la noche el espacio se convierte en un sumidero. Esto es una fuente clara de calor y un sumidero de calor, y básicamente lo que recibe se va. De forma que tenemos aquí algo, digamos, a tener mucho en cuenta, que es el enfriamiento que se llama nocturno. El enfriamiento nocturno consiste en utilizar la baja temperatura del cielo por la noche para enfriar elementos que estén, digamos, en la superficie. No se engañen, aquí habla de 7 Kelvin, no, no es verdad. O sea, es cierto que esto está a 5.800 y que la radiación atraviesa la atmósfera, pero la radiación de esta longitud de onda, que se va hacia arriba, se encuentra en medio con toda la atmósfera, con todos sus kilómetros, y por lo tanto una gran parte de esa, o sea, nosotros no vemos 7 Kelvin, vemos una temperatura que ahora, digamos, les voy a demostrar. Esto es un experimento simple realizado en la cubierta, digamos, de la escuela de ingenieros de Cartuja, y tenemos tres días de agosto y tenemos una plancha que está muy aislada. Esto es un aislante XPS, yo creo que hay 20 centímetros de aislante, o sea que básicamente el flujo de calor hacia abajo es nulo. Esta pequeña plancha tiene unos sensores y nosotros vamos a medir la temperatura de la plancha. Al mismo tiempo hay un sensor de temperatura situado en las proximidades. Entonces miramos cómo a lo largo de tres días varía la temperatura de la plancha y nos encontramos que durante el día, eso está en verde, la plancha coge 80 grados, se enfría, el día siguiente coge 70 y algo, se enfría, el día siguiente coge 80 y algo y efectivamente esta plancha negra de día se encuentra en una temperatura muy alta. ¿Pero qué pasa por la noche? Pues por la noche vamos a compararlo con la temperatura del aire que está pegada. La temperatura de la plancha se pone por debajo de la temperatura del aire, claramente aquí, claramente aquí, claramente aquí. Luego, si no es el aire que la enfría, tiene que haber algo que lo enfríe y que esté a temperatura, digamos, más baja, es decir, algo que esté, por ejemplo, a esta temperatura. En este punto concreto que le estoy señalando ahora, en este punto concreto, en este punto que le estoy señalando, se produce una temperatura de equilibrio, aquí hay una temperatura de equilibrio, entre el aire que le está calentando y el cielo que está abajo, que le está enfriando. Luego, la temperatura de cielo está claramente por debajo de la temperatura del aire y podemos hablar perfectamente de que va a estar a unos 20 grados por abajo. Digamos que si aquí estamos en Sevilla y nos encontramos con algo del orden de 22 grados, una mínima nocturna ya muy alta, resulta que el cielo está del orden de 3 grados o 4. De forma que tenemos 20 grados de gradiente de temperatura para producir enfriamiento que, por supuesto, lo vamos a utilizar. Aquí tienen un sistema de enfriamiento y calentamiento muy simple. Es un colector, digamos, de policarbonato por cuyo interior circula el agua durante el día y por cuya superficie circula el agua durante la noche. Esta es la foto que nos daría y esta, cuál es el funcionamiento por la noche. Obviamente, la hemos tomado de día porque de noche se ve bastante menos. El agua está recirculando y se almacena en un depósito que está aquí detrás. Vamos a evaluar qué sucede durante dos días, dos días seguidos. Olvidemos el primero, el primer día, vámonos al segundo día. Vamos a fijarnos en la temperatura del depósito. La temperatura del depósito es la temperatura negra y las otras dos temperaturas las conocemos, son el aire y el elemento, digamos, de estancamiento, el elemento, digamos, muy aislado. Vamos a fijarnos en que aquí hay cuatro horas de calentamiento y aquí hay cuatro horas de enfriamiento. Lo enfriamos a partir de la una de la tarde y lo calentamos a partir de la una de la tarde y lo enfriamos a partir de las doce de la noche. Fíjense cómo en el calentamiento la temperatura del depósito sube desde aproximadamente 30 grados hasta aproximadamente 45, es decir, yo meto el agua por el interior del colector y sube 15 grados, paro las bombas, se produce un pequeño enfriamiento, bueno, pequeño, 3 o 4 grados del agua en el depósito y vuelvo a colocar las bombas, ahora circulando el agua por encima del colector y produce un enfriamiento desde los 40 grados a los que se ha quedado hasta una temperatura del orden de 20. Luego, efectivamente, puede bajarse 20 grados la temperatura, baja 20 grados y fíjense que sube menos. Luego, si esto yo lo reproduzco varias veces y lo hago bien, puedo tener una temperatura en el depósito muy baja debido al efecto combinado de la radiación con el cielo, que ya le he comentado, y del efecto evaporativo que este agua, digamos, tiene cuando está en contacto con el aire, por otro. Vamos a hablar de estos dos proyectos que tienen de nombre Cartuja Canat y Life Watercourt. Creo que Cartuja Canat es junto, pero bueno, no me hagan mucho caso. Vamos a ver el objetivo del proyecto. Vamos a desarrollar productos, metodologías, herramientas e indicadores que permitan el desarrollo de medidas relacionadas con la utilización socialmente eficaz del espacio público. Esta utilización se va a realizar incorporando medidas de control climático y mediante el rediseño de zonas de paso y estancia del entorno urbano cuando se vayan a acometer las mismas actuaciones de rehabilitación o restauración. Es decir, la jugada es que con mucha frecuencia se acometen actividades en el espacio público y el hecho de que se acometan, por ejemplo, sustitución de una red de escandarillado o, digamos, temas vinculados con fibra óptica, etcétera. Se, digamos, esa intervención es la que aprovechamos para, digamos, revisitar las zonas en las que estamos trabajando y el potencial de las mismas. De forma que esas zonas tienen una funcionalidad que se va a mantener, se va a ampliar. Se va a ampliar sustancialmente su periodo de uso mediante un tratamiento microclimático y para eso se van a usar soluciones basadas en la naturaleza que son las que les he comentado en las transparencias anteriores. El tratamiento microclimático es antiquísimo. La transparencia que están viendo en este momento es del año 1989. Entonces, las estrategias no han cambiado. Conceptualmente, las tecnologías han cambiado radicalmente. Lo que hay que hacer para controlar climáticamente un espacio abierto es, por orden, controlar la radiación solar y hacer, digamos, que haya alrededor de la zona ocupada superficie a baja temperatura y finalmente y únicamente cuando se han hecho las dos anteriores reducir la temperatura e invertir, digamos, lo que se llama el intercambio combustible. Bueno, pues hay una serie de técnicas específicas que están presentes siempre, están presentes de toda la vida lo que van cambiando en la manera, digamos, de implementarse. El primer proyecto es el que tienen ahora mismo en la pantalla se llama Cartuja Canat y efectivamente era junto, me lo tenía y, digamos, el subtítulo es Recuperando la vida en la calle en un mundo cambiante climáticamente. El de Ayuntamiento de Sevilla es el coordinador principal y ahí trabajan en la CESA, la Universidad, el Parque Tecnológico, la Gerencia del Urbanismo, el Instituto Roja y Nueva la Ciudad. Tiene muchas cosas este proyecto, pero sobre todo tiene un piloto. Bueno, sobre todo, depende de quién hable, pero un aspecto, digamos, importante del proyecto es un piloto que se produce en la Avenida Tomalba Edison con UV situada en el parque, en Cartuja y, digamos, lo que era la antigua Avenida 1 o Avenida del Agua del recinto de la Expo 92. Se utiliza para este piloto un anfiteatro que existe y que se rehabilita, un acueducto que existe y que se reutiliza y un zoco que no existe y que se diseña, digamos, desde cero. Aquí tienen un aspecto de cómo queda el zoco cuyo uso es, digamos, a decidir, pero en gran medida. Es un uso, digamos, con un espacio diáfano que puede compartimentarse en múltiples funcionalidades y puede dividirse entre cuatro, seis, ocho, fin. Se han estudiado varias posibilidades y, por lo tanto, varios usos potenciales desde clases, conferencias, exposiciones, etc. Les voy a hablar de la joya de la corona que da título al proyecto. Son los canats. Los canats era un sistema de almacenamiento de agua fría y posterior enfriamiento de aire y aquí tienen ustedes, básicamente, el esquema. Hay agua, digamos, subterránea y mediante un fenómeno natural puede ser por un efecto Venturi o puede ser por un tiro o por varias cosas digamos, se produce un movimiento de aire caliente y la flecha roja, esta figura no es mía no tengo la referencia, va enfriándose y ese aire frío, digamos, aparece en el interior del edificio en este caso, en el sótano en particular que está enfriado. Por cierto, un error, digamos, el sótano va a estar enfriado en cualquier caso si esto está subregido si esto está bajo tierra y se ve que está bajo tierra este sótano en sí mismo tendría una temperatura suficientemente baja pero bueno, le apoyamos le apoyamos con el canat aquí tienen dos canats reales dos canats reales y entonces nosotros reutilizamos revisitamos la idea estos canats no se pueden poner porque estos canats necesitan para que realmente haya un efecto sensible en la temperatura del agua del orden de 250 metros del orden de 250 metros nosotros no teníamos en nuestro piloto 250 metros y nadie los va a tener por lo tanto hemos como hemos dicho reinterpretado el concepto y entonces el canat existe el agua fría no la enfría digamos el hecho de que venga de una corriente subterránea sino que se enfría digamos durante cada noche utilizando lo mismo que le he contado del pequeño depósito de 500 litros que aparecía en la parte digamos en el experimento que le he mencionado antes lo que pasa es que esto era un depósito de 500 litros son dos canats digamos de 140 metros cúbicos 70 metros cúbicos cada uno la idea es digamos premiar la transmisión de calor haciendo que la velocidad del aire sea mucho mayor de lo que aquí era aquí es muy pequeña y segundo haciendo que el área de transferencia sea mucho mayor entonces eso lo hemos hecho colocando conductos conductos enterrados o bien conductos sumergidos dentro de la propia masa de agua esta idea es del principio del proyecto y esta es como se ha materializado el edificio que le he mencionado viene a su digamos en sus dos caras mayores tienen estos canats aquí no se ven son subterráneos subterráneos claro estos dos grandes depósitos que aquí ven en sección esta es la forma del depósito del depósito enterrado del canat y como ven están los depósitos los conductos enterrados digamos y los conductos sumergidos de forma que el fenómeno es el que ustedes pueden imaginar de noche y aquí tienen los órdenes de magnitud se enfría el agua de 25 a 19 grados cada noche empieza con agua de 25 suponiendo que se ha usado y acaba con agua de 19 si no se usa todos los días vamos a bajar aún más claramente la temperatura y eso es de noche y durante el día los 150 metros cúbicos de agua de 19 grados porque así empieza el día se utiliza para enfriar el aire de hecho el aire que pasa a través de los conductos que tiene un gasto másico volumétrico perdón de 48.600 metros cúbicos hora y eso es ese aire digamos se enfría y es el aire que se va lanzando no les cuento detalle pero se lanza por ejemplo a través de las garadas se lanza en el espacio acondicional el segundo proyecto es el Life Water Cool y está además ese está el ayuntamiento de la Universidad F Verde y S2 que es una empresa digamos de Sevilla y hay digamos cuatro pilotos que están básicamente localizados en la confluencia entre las dos calles la confluencia de la doctor Jiménez Díaz y Emanuel Villalobos y la calle básicamente es una prolongación de la avenida La Cruz Roja y aquí tienen estas dos calles que se están rehabilitando y hay cuatro intervenciones una de muy corta duración la marquesina de parada de autobuses otra es de media duración el patio de juegos del colegio y dos de larga duración en el parque y en la plaza el objetivo particular de este proyecto porque comparte con el otro las tecnologías pero no la materialización formal de las mismas el diseño de soluciones modulares escalables y dinámicas de mobiliario urbano de mobiliario urbano que se pueden adaptar a zonas de estancia de corta, media y larga duración corta duración es del orden de diez minutos con suerte el autobús viene en diez minutos media duración es menor de una hora y larga duración es pues de menor de media hora perdón y larga duración pues entre media hora y tres cuartos y una hora o más y estas soluciones modulares incluyen elementos de confinamiento de control solar de superficie fría o caliente de producción de distribución de aire frío y de producción de energía eléctrica vía fotovoltaica de forma que este es el reto estos son algunas ideas de cómo puede ser no son ninguna de ellas pertenece a trabajo nuestro bueno esto sí esto no es un trabajo nuestro pero esto de aquí que está aquí escondido soy yo es decir no estoy escondido estoy en un restaurante y ahí tenemos digamos principios sobre los cuales se van a basar digamos los conceptos que hemos planteado antes esta parte ha empezado ahora mismo de hecho el desarrollo de esos componentes empieza creo que formalmente la semana que viene pero ya hay una parte importante avanzada y era producción y almacenamiento de agua fría utilizando el edificio del colegio que está anexo la parte superior de ese colegio se usa como disipador y utilizamos disipadores y el disipador es una variante del que hemos dicho anteriormente donde el agua digamos va en una especie de película descendente sobre los paneles fotovoltaicos de forma que hay que coger bien el ángulo hay que ver bien los caudales pero se consigue una película con unas características tales que produce el enfriamiento equivalente o incluso superior al que le he comentado antes del experimento que hicimos que le he contado el agua se almacena en este caso no se almacena en canats aunque hubo una idea original de almacenar en canats pero se almacena en unos depósitos que son los que les estoy contando y no tenemos 140 metros cúbicos tenemos 50 metros cúbicos que alimentan a los cuatro espacios que les he contado al colegio al parque a la plaza y a la marquesina de forma que les voy a contar el único que tenemos desarrollado hasta la fecha que es la zona de estancia de larga duración que hay en la plaza la estrategia de acondicionamiento es una cobertura temporal para protección solar hasta que el arbolado alcance el tamaño idóneo es decir hay arbolado en la plaza mucho arbolado pero el arbolado como todo el mundo sabe tarda en crecer de forma que mientras alcanza el tamaño adecuado se va a crear una cobertura temporal utilizando los elementos digamos de movilidad urbana que se van a desarrollar en un paquete de trabajo complementario que ya les he comentado hay una estrategia de confinamiento sutilísima que les voy a contar y preenfriamiento de aire y hay una estrategia de producción y distribución de aire frío utilizando el banco como L y ahora sustituyo la M por aquí como elemento para enfriamiento de aire utilizando el agua de los tanques que les he comentado antes de forma que esta es la plaza esta es la plaza en la confluencia de las dos calles que les he mencionado esto tiene alrededor de mil metros cuadrados y aquí aparece digamos la fuente y aquí aparece la dirección del viento este diseño es del estudio de la arquitecta sevillana Isabel Rous y sobre él sobre él y en colaboración con ella hemos desarrollado el digamos la zona digamos de larga duración que constituye el primer elemento el primer producto digamos terminal del proyecto el aire viene por aquí aquí tenemos la fuente y esta y aquí tenemos un banco esto de aquí que puede ser una serpiente es un banco aquí tenemos digamos la zona acondicional y como ustedes pueden ver esto va a estar completamente cubierto de vegetación que es una sombra de muchísima calidad cuando cuando pasen no sé digamos 10-12 años esta es la pinta que va a tener que va a tener esto cuando pase el tiempo pero nosotros ya empezamos a trabajar en esta zona porque las fuentes las características de las fuentes es las que proporcionan la clave del confinamiento entonces fíjense que el aire viene por aquí el aire viene por aquí fíjense por aquí abajo el aire viene por aquí se encuentra con la fuente quizá esto no se ve bien nosotros lo ampliamos ahora mismo se encuentra con la fuente aquí está la fuente y se va para arriba de forma que queda una zona no estanca aquí un vórtice hay una recirculación se conoce perfectamente digamos el mecanismo pero deja una zona bastante protegida como la tisera de las motos y un tema aerodinámico muy conocido de forma que el confinamiento que se produce no tiene nada que ver con el confinamiento que hemos visto en los apartados anteriores fíjense que aquí el confinamiento es por depresión es decir el aire exterior no entra aquí a saco por decirlo de una manera digamos entendible porque esto está deprimido y el aire coge no le da tiempo y se va y tampoco entra a saco en el anfiteatro en el anfiteatro que no se ve aquí pero también está deprimido este confinamiento deprimido tiene sentido cuando se hace una intervención seria cuando digamos obra nueva entre comillas pero nunca se puede hacer no se puede hacer en general en una en una situación como un espacio urbano resistente en el cual quieres crear zonas digamos de clima controlado este confinamiento es sutilísimo el aire viene por aquí y resulta que efectivamente tiene una protección importantísima que reduce pues no sé prácticamente al 2% al 3% la cantidad de aire que entraría si no estuviera la fuente en el interior del banco en el interior del banco hay un en el interior del banco está el sistema de tratamiento de aire hay dos esquinas el banco tiene dos esquinas aquí hay dos modelos solo se va a coger uno de ellos y en estos dos elementos digamos terminales se introduce unidad de tratamiento de aire el aire entra por aquí por la esquina del banco atraviesa un filtro pasa por una unidad que enfría que enfría el aire puesto que tenemos agua fría procedente de los tanques que les he comentado y el resultado se cede digamos al espacio como les he comentado hay una rejilla situada alrededor del banco es decir el banco se le ha cambiado ligerísimamente el ancho y la altura ligerísimamente él tenía dos alturas en cualquier caso el banco en el diseño original donde aparecían alturas digamos para que se sentaran adultos y para que se sentaran niños y aquí tienen el resultado del paquete entero el aire venía por aquí pasaba y se iba una parte aquí hay un sistema digamos de micronización en la cúspide digamos de la fuente y aquí tienen ustedes la inyección de aire frío y el resultado es que en la zona identificada que tiene 250 metros cuadrados la temperatura es del orden de 30 grados de 30 grados está mejor aquí que claramente que aquí pero aquí tienen digamos la escala de temperatura y es 30 grados cuando fuera hay 37 de forma que nosotros hemos producido una zona de clima controlado tiene el control solar no hay motivo para que las temperaturas superficiales sean altas puesto que las de los árboles no se van a calentar en ningún caso porque el árbol se autocontrola por transpiración el suelo está a baja temperatura porque está protegido todo el día y por lo tanto lo único que nos quedaba era enfriar el aire y lo hemos enfriado utilizando el agua fría de los estanques que a su vez se produjo en la parte en la cubierta del colegio adyacente y utilizando una energía eléctrica que también se ha producido en la misma cubierta del colegio adyacente y utilizando el mismo tipo de elementos salvo que con un fin diferente quiero terminar contando algunas conclusiones pero antes les quiero decir que sea cual sea la zona la zona del casco histórico que ustedes identifiquen siempre habrá un edificio digamos de uso público siempre habrá un colegio siempre habrá un centro de salud siempre habrá un mercado siempre habrá algo digamos que permita la utilización digamos esa producción de aire frío y siempre habrá espacio alrededor muy mejorable digamos que este paquete que se ha identificado se podía haber visto en muchas otras parcelas digamos del casco histórico que hubiéramos identificado es decir es algo que se puede replicar es algo que no es específico y graciable digamos por esta combinación de elementos siempre hay un parque siempre hay una plaza desde luego hay paradas de autobuses y hay patios de colegio y hay zonas equivalentes mis conclusiones son que que es fundamental la reconversión del espacio urbano hoy fundamentalmente está destinado a la movilidad el peatón el ciudadano ha perdido completamente el protagonismo y esa reconversión pues se trata de dedicarlo a otro uso y compatible con los derechos ciudadanos de forma que las calles se conviertan en un lugar de convivencia el eje motor de los dos proyectos que mencionaba es contribuir a que aquello esto que está muy bien contarlo se convierte en una realidad y la propuesta en síntesis y el desarrollo de intervenciones poco intrusivas en el planeamiento urbano esto es clave esto de poco intrusiva es clave porque porque si son intrusivas no se van a hacer sencillamente entonces esto sí es fácil todas las intervenciones que se han hecho son susceptibles económicamente y digamos en cuanto a la afección a la movilidad durante el tiempo de ejecución es mínima y por lo tanto es digamos a mi juicio a nuestro juicio algo digamos que garantiza la replicabilidad si hay digamos voluntad para hacerlo esas intervenciones que van a garantizar o van a mejorar claramente el confort del espacio público a través de control de ruido calidad de aire y confort térmico y van a ser atractores del espacio público porque en ella se pueden implantar esos servicios básicos para residentes complementados esa actuación con la presencia de verde urbano en los momentos actuales de la pandemia de COVID-19 la idea es que era un mayor fuerza por cuanto se están planteando en todos los sitios del mundo ahora sí actividades en espacios exteriores que sustituyan las que normalmente se realizaban muchas de las cuales se realizaban en espacios cerrados y que no tienen por qué durante muchísimas por lo tanto una parte de la época del año finalmente esto es emocional el proyecto constituye una continuación de los trabajos de control climático que comenzaron como digo la Spano 22 ampliando y actualizando los conceptos y procedimientos que se llevaron a cabo en el trabajo original no se pierde el espíritu de trabajo y los más de 30 años transcurridos desde entonces han permitido incorporar TICs en aspectos como sensorialización remota inteligencia artificial gestión óptima instalaciones usando control de presencia preferencia de usuarios predicción climática etcétera e incorporando componentes nuevos como descontrol sobre variables disipación hacia el cielo disipación hacia el terreno con regeneraciones populativas al aceleramiento en canas o producción de energía solar nada de lo que le he comentado y es una muestra pequeña apareció en aquel momento muy bien tiempo de terminar y nada más muchísimas gracias por lo que espero ha sido su atención porque no tengo la oportunidad de verles personalmente muchas gracias servando muy interesantes las dos ponencias empezamos con el debate esteban y la presentación del plan del CRAI sí un momentito ¿se ve bien la presentación? sí sí vale muy bien bueno yo voy a introducir un poquito el tema de cómo hemos empezado a plantear la comunidad energética del campus de Reina Mercedes empezando con un grupo motor en el CRAI y con la aspiración de que como ha dicho antes Carmen en la presentación de la jornada el campus de Reina Mercedes pueda cumplir el objetivo que ha suscrito la Universidad de Sevilla de ser un campus de emisiones cero de aquí a 2030 ¿no? complejo y difícil de conseguir en tan poco tiempo y que requiere cambios disruptivos como vamos a tratar de demostrar ¿no? el panel de cambio climático de Naciones Unidas nos dio la voz de alarma en 2019 dejando obsoletos los compromisos de la cumbre de París de 2015 y cuestionando los objetivos de desarrollo sostenible que siguen basados en el crecimiento del consumo de materiales y de energía la primera conferencia de Alicia Valero pues nos hace ver que esos supuestos son débiles ¿no? y que la propia Unión Europea está preocupada en estos momentos para ver cómo puede seguir creciendo y al mismo tiempo pues no seguir demandando más consumo de energía y de materiales partiendo de la situación en la que estamos en cuanto a economía circular de esos materiales secundarios que nos ha avisado antes Alicia por tanto esto lo transmito como primer toque de atención porque estamos en una situación en la que a nivel de gobierno a nivel de sociedad no tenemos conciencia de la situación de emergencia en la que estamos y de hecho pues la universidad y el ayuntamiento han declarado la emergencia climática pero no hemos visto que se está actuando hasta ahora todavía en consonancia ¿no? por tanto lo que voy a contar ahora es una iniciativa que parte de abajo arriba que parte de la comunidad universitaria preocupada por este tema y que bueno hemos visto que si quisiéramos cumplir este objetivo en el campus de emisiones cero hay una componente que tiene que ver con el consumo de energía de los edificios que es el tema en el que nos vamos a centrar hoy pero hay otro muy importante que no depende solo de la universidad porque depende de infraestructuras de transporte público metropolitano puesto que a la universidad acuden todos los días personas de todo el área metropolitana para trabajar y para estudiar y que no tienen a día de hoy alternativas al coche ¿no? esos cambios disruptivos que nos plantea la comunidad climática y que tienen que ver con todo tienen que ver decía antes Alicia con la economía darle la vuelta al modelo económico a mí me ha gustado mucho la expresión diría hacia una economía espiral bueno pues tiene que ver con cómo nos movemos tiene que ver cómo nos alimentamos tiene que ver con cómo producimos y generamos energía hoy nos vamos a centrar en esto pero es darle la vuelta como muestra este dibujo de uno de mis estudiantes a la ciudad que tenemos una ciudad que debe como muestra ahí la imagen tener edificios que produzcan su propia energía en proximidad que debe tener un espacio público confortable adaptado al cambio climático y donde la prioridad sea para el transporte público la bicicleta y el peatón es darle la vuelta al reparto de espacio público y a la prioridad que actualmente tiene en él el coche tanto como en vehículo que se mueve como vehículo que ocupa espacio público cuando está aparcado ¿no? y bueno para partir de esto tenemos antecedentes hay países que tienen la mitad de sol que España que empezaron a plantear las comunidades energéticas hace 30 años como el caso de Bauwan cuando uno viaja a Alemania y ve que las granjas tienen paneles solares que las industrias tienen paneles solares que los barrios tienen paneles solares teniendo la mitad de hora de sol que nosotros se pregunta ¿qué es lo que pasa en España? que somos ricos en sol que tenemos un parque tecnológico que es puntero en tecnología solar que tuvimos empresas punteras en energía termosolar y fotovoltaica hay un tejido empresarial fantástico y que en 2012 decidimos hacer un veto al sol lo que se llamó el impuesto al sol que fundamentalmente fue poner barreras administrativas a la transición energética y hemos perdido 10 años que son muy valiosos a la luz de lo que nos ha dicho Alicia porque esta transición energética hay que hacerla mientras todavía tengamos un petróleo barato porque conforme va avanzando el pico del petróleo y vamos teniendo menor disponibilidad de recursos va a ser cada vez más difícil hacerlo ¿qué podemos hacer desde la sociedad para empujar a las instituciones en este sentido? de esto va la gestión social de la energía y de esto van las comunidades energéticas tenemos ahora un marco legislativo mucho más favorable que se empezó a construir en 2018 y sobre todo a partir de 2019 que por primera vez permite el autoconsumo colectivo conservando estuvimos trabajando en un proyecto de barrio en transición para haber hecho un efecto demostrativo no en un espacio no habitado un espacio que no es un barrio de la ciudad como es la cartuja sino en un barrio habitado de iniciativa social como era el caso de Alcosa no pudimos hicimos los números observando hizo los números y era posible combinando rehabilitación de edificios y poniendo placas en los techos que se consiguiera el autoconsumo el balance neto en ese barrio pero no pudimos avanzar por las barreras legislativas que tenía en aquel momento el desarrollo del autoconsumo comunitario y porque tampoco ha tenido apoyo público el proyecto ha habido declaraciones formales pero no se han dado ningún paso en esta dirección desde 2015 entonces ¿qué es lo que podemos hacer para impulsar esto? ¿qué son esas comunidades energéticas que estamos tratando de construir en Sevilla significativamente en el campus de Reina Mercedes y también en el barrio de Torro Blanca como ahora daremos una pincelada? bueno pues significa generar una comunidad de habitantes de un espacio de trabajadores de un espacio que deciden tomar la iniciativa para tomar medidas tanto de ahorro de energía como de autoproducción de energía y hacer de esto un proceso además educativo es decir que no se trata solamente de un cambio tecnológico sino que se trata de un cambio cultural bien para avanzar en este sentido pues lo que bueno perdón iba a mostrar en esta diapositiva pues como ya hay un grupo que es el que está impulsando esto en Sevilla que es el grupo local de la cooperativa de productores y consumidores de energía de Son Energía que tiene en su haber la experiencia de haber hecho pues por iniciativa colectiva huertos solares y que tiene ahora la oportunidad de que esos huertos solares en vez de estar en el campo estén en los techos de los edificios ¿no? ese es el reto un poco que estamos tratando de alcanzar y bueno para que esto sea posible pues hay que empezar por estudiar de dónde partimos ¿no? hoy vamos a mostrar los datos que tenemos para un primer diagnóstico del consumo de energía en los edificios del campus de Reina Mercedes habría que plantear medidas de ahorro de energía de eficiencia de energía ya está trabajando el servicio de infraestructura de la universidad desde hace muchos años en hacer edificios más eficientes y vamos a ver cómo ahora que es posible pues se puede dar un salto pasando a empezar a producir buena parte de la energía que consume el campus pero todo esto lo planteamos en el marco de lo que entendemos que es la escalera de la transición energética que tiene que empezar siempre por informar sobre un tema que resulta muy lejano y difícil de entender para la ciudadanía ¿no? hemos visto un ejemplo ahora con la subida que han tenido las tarifas eléctricas en el mes de enero y que la gente no entendía ¿por qué? porque es que el mercado eléctrico es muy enrevesado está realizado para favorecer intereses de las empresas suministradoras la gran empresa suministradora de energía y no están pensando en el consumidor ¿no? pero es muy difícil entender eso y es muy difícil explicar eso sin embargo es sencillo explicar a las personas a las familias cómo podemos tomar medidas de ahorro que algunas de ellas son recuperar hábitos que tenían nuestros mayores aprovechando de manera popular esos conocimientos que antes nos ha mostrado observando es decir pues aprendiendo a qué hora se puede aprovechar para ventilar a qué hora hay que protegerse del sol por supuesto gestionando mejor la iluminación natural y no encender las luces cuando podemos aprovechar de ellas etcétera etcétera es decir hay una serie de medidas son energía está trabajando en este sentido divulgando medidas de ahorro energético y bueno las primeras comunidades que han empezado a dar paso en este sentido nos dicen que en un año se pueden conseguir objetivos de ahorro de entre un 10 y un 15% sin hacer ninguna inversión por tanto hay este tipo de medidas que son de gestión social que son de sensibilización nos interesan mucho pero luego también la gente puede aprender a darle la vuelta a la factura eléctrica y ver cuál es la huella de carbono de la compañía que tiene contratada son energías si se le da la vuelta el 100% es energía renovable certificada buena parte de ella producida por la propia cooperativa el objetivo de la cooperativa sigue creciendo en ese sentido por otra parte y hay un reto a nivel europeo que España tiene que asumir la mitad de los edificios de España no son eficientes energéticamente estamos hablando de un reto descomunal pero es que desde 2010 el gobierno tiene sobre la mesa un macroplan que demuestra que la inversión en rehabilitación energética tiene retorno económico que es viable y se podría haber estado desde 2010 hasta 2020 cumpliendo un plan de inversiones masivas que solo falta que hay alguna autoridad que en un momento dado las quiera poner sobre la mesa ahora mismo van a salir subvenciones para rehabilitación de edificios el campus se puede acoger a ella los edificios del barrio próximos que también los más antiguos son muy ineficientes energéticamente también lo podrían hacer y habría que empezar por informar a la población y por último el tema del autoconsumo aunque como planteo en esta diapositiva puede ser la última medida o puede ser una medida dentro del proceso si la aprovechamos por una parte para que tenga un carácter pedagógico demostrativo para empezar a producir ahorro también y que ese ahorro pueda luego reinvertirse en medidas de ahorro y eficiencia bueno hace aproximadamente un año empezamos la primera comunidad energética en el barrio de Torreblanca en torno a dos centros educativos del barrio dos colegios del barrio también en torno al centro de servicios sociales y el centro cívico del barrio cuatro edificios públicos implicados donde se podrían aplicar estas medidas piloto que he puesto antes Servando para condicionar los espacios públicos que tienen alrededor y que con las que estamos trabajando diseñando caminos escolares hemos empezado a trabajar desde ahí desde cómo cambiando los hábitos de ir a los colegios se puede empezar a ahorrar energía y ahora estamos hemos recibido una donación de paneles y estamos viendo cómo empezamos a producir energía tenemos 422 paneles que queremos empezar a poner en marcha en las experiencias pilotos estos procesos de construcción de comunidad energética desde la gestión social de la energía decimos que se pueden empezar de abajo arriba o de arriba abajo de arriba abajo sería si el rector de la universidad con el servicio de infraestructura hubiera tomado la decisión de hacerlo y estuviera llamando a la comunidad universitaria para hacerlo en este caso es al revés pero se puede construir así también es decir desde la comunidad con asistencia técnica estamos haciendo el diagnóstico y vamos a presentar propuestas al rector y el rector es quien en última instancia tiene que dar el visto bueno e impulsar la iniciativa cuando hagamos eso habremos cerrado lo que llamamos el triángulo de la producción y gestión social de la energía ¿cómo puede ser esto posible? pues acumulando el conocimiento que tienen en este caso los técnicos que van a hablar a continuación Sisto Martín y María Dolores Vélez de la empresa de servicios energéticos Castus E2 para llevarle una decisión al rector que pueda sopesar y que vea que a coste muy reducido o nulo puede empezar a ahorrar la factura energética y puede empezar a acercarse al compromiso que ha adquirido de que el campus sea de consumo mulo no voy a entrar en detalles pero todo esto desde el punto de vista de la gestión social del hábitat que es la especialidad de nuestro grupo de investigación el grupo de la Universidad de Sevilla pues pasa por diseñar hojas de ruta y pasa por activar procesos espirales parecidos a los que antes hablaba Alicia pero espirales de transformación que impulsen el cambio desde las acciones pilotos demostrativas hasta acciones más generalizadas si estamos hablando del campus de René Mercedes el piloto era el CRAI que el CRAI iluminara el camino si estamos hablando de Sevilla que Torre Blanca ilumine el camino y que el objetivo tiene que ser pues que toda la ciudad de Sevilla barrio a barrio campus a campus consiga seguir este camino bueno pues lo voy a dejar aquí porque no quiero extenderme más quiero dar la palabra a continuación a Sisto Martín ingeniero profesor de institutos recientemente jubilados y que está colaborando con el grupo motor analizando los datos de consumo del CRAI nos va a presentar una primera tabla de análisis de consumo y a continuación le voy a pasar la palabra a Alicia Valero que nos va a presentar las conclusiones del primer estudio preliminar que ha hecho sobre estos mismos datos para facilitados por el servicio de infraestructuras de la Universidad de Sevilla para ver qué capacidad de autoconsumo podríamos tener ahora y cómo podríamos hacerlo y que sea viable económicamente quiero agradecer antes de pasar la palabra pues tanto Alicia como y observando pues las dos conferencias que nos han dado que creo que son fundamentales que se produzcan en la Universidad para que la Universidad dé elementos de reflexión tanto a los órganos de gobierno de la propia Universidad como a la sociedad para saber dónde estamos qué soluciones tenemos para resolver los problemas que tenemos que hay que hacer en muy poco tiempo y para que se siga este camino pues que antes ha ilustrado observando que estamos planteando nosotros también aquí de hacer pilotos que se vea que funcionan y a partir de ahí escalarlo rápidamente bueno pues sin más le voy a pasar la palabra a Sisto voy a dejar de compartir presentación y bueno vamos a ver un poco la suya el resumen que nos plantea Sisto de su primer análisis Sisto cuando quieras los técnicos de mantenimiento de infraestructura del campo de la Mercedes nos han pasado los consumos eléctricos tanto de CRAI como el resto de facultades y centros que ahí están ahora mismo hemos analizado estamos intentando analizar y caracterizar cómo son los consumos para ver en qué medidas se pueden reducir por una parte los costes y esos costes utilizar para otras cosas y optimizar potencia etcétera y por otra parte pues ver que Villaviria tendrían unas instalaciones fotovoltaicas y que porcentaje del consumo se podría cubrir de esa manera y demás con independencia de que efectivamente pues hay que hacer otro tipo de medidas de arro energético no sabemos hasta qué punto por ejemplo el tema de las luminarias que se han pasado al leo o no no sabemos hasta qué punto los sistemas de climatización que seguramente son los que más consumen pues están optimizados o tienen carencia etcétera pero en principio bueno pues lo que yo he hecho ha sido o lo que estoy intentando hacer es caracterizar y conocer el consumo eléctrico para acabar sobre él no sé si se ve a ver en el caso del Caray bueno pues creo que ahí se ve ¿no? consume al cabo del año medio millón de kilovatios hora y lo reparte prácticamente en los tres periodos punta vallellano que serían los centrales del día el 35% los nocturnos que es el valle otro 35% y entre medias el llano el 30% la posible en función solamente teniendo en cuenta la disponibilidad de los tejados pues cabría una instalación fotovoltaica de 85-80 kilovatios que podría producir una cantidad de electricidad que reduciría el consumo en un 21% prácticamente ¿no? la distribución mensual también está analizada no hay muchas grandes variaciones es decir de los meses de máximo consumo a los de mínimo consumo pues se pasa de 61 o sea hay una punta cuando el invierno es muy frío y luego están los meses de mayo y junio ¿de acuerdo? y luego bueno pues también hemos analizado que digamos sobre todo ahí es donde se podría intentar reducir hay muchas horas que son nocturnas y que el consumo tiene pareciera elevado ¿no? 25 kilovatios o de potencia permanentemente ¿no? incluso cuando se supone que el centro está cerrado ¿no? por otra parte digamos para el resto del campus bueno no voy a sacar la depositora el resto del campus el campus consume 12 millones de kilovatios hora al año ¿no? el conjunto de facultades farmacia biología química matemáticas informática etcétera 12 millones de kilovatios hora al año que traducido a contaminación pues son 3.600 toneladas de CO2 al año bueno de eso se trata de intentar reducir esos consumos y reducir de esa manera la contaminación y bueno pues eso ahora mismo estamos eso intentando analizar los datos para poder actuar sobre ello simplemente yo por mi parte he terminado quiero para que dé a tiempo un debate bueno pues muchísimas gracias Histo por la síntesis y exposición de los resultados y bueno le vamos a pasar a continuación la palabra a María Dolores muchas gracias María Dolores por aceptar la invitación y haber hecho el esfuerzo de hacer un estudio para hoy ¿no? y que podamos discutir ¿quién es la palabra? CASTUO es una empresa de servicios energéticos bueno buenos días a todos en primer lugar eso agradecer la oportunidad de poder participar en esta sesión la verdad que es un honor compartir cartel con el resto de interlocutores y bueno ahora vale bueno en primer lugar como bien ha indicado Esteban pertenezco a una empresa de servicios energéticos una S entonces como introducción antes del estudio preliminar que hemos realizado para el campo Reina Mercedes me gustaría hacer una breve descripción de que es una empresa de servicios energéticos porque creo que tenemos un papel bastante importante en todo lo que es la transición energética una empresa de servicios energéticos es aquella que acomete las inversiones de eficiencia energética a través de los ahorros generados el proyecto se divide digamos en dos partes una inicial en la que se realizan las actuaciones detectadas como un llave en mano y una posterior de servicios a lo largo de la duración del contrato como se puede ver gráficamente partimos de una situación inicial en la que el cliente pues tiene un determinado gasto energético y durante el contrato a través de los ahorros generados pues se hace una división por una parte se hace el pago a la S para amortizar las inversiones realizadas y desde el primer momento hay un ahorro para el cliente la cantidad de ahorro inicial que hay para el cliente pues dependerá básicamente de la duración del contrato a contratos más extensos teniendo en cuenta que la inversión es siempre la misma pues tendrá un mayor ahorro desde el primer momento una vez finalizado el contrato el ahorro tiene el cliente perdón tiene el ahorro íntegro para él la empresa de servicios energéticos presentamos dos ventajas principales la primera el tema de la financiación la financiación y la inversión la realiza la empresa de manera que el cliente no se endeuda ni tiene que hacer una inversión inicial para poder renovar las instalaciones la segunda ventaja es que hay un único interlocutor tanto en la fase de obras como para la posterior gestión de las instalaciones contando con un equipo multidisciplinar que permite al cliente tener la garantía de que las instalaciones están bien mantenidas y que están en búsqueda continua de optimizar los consumos ¿vale? Dicho esto paso a lo que es el estudio preliminar que hemos estudiado en esta primera fase lo que hemos visto es intentar hacer un estudio de la implantación de instalaciones fotovoltaicas en el campo Reina Mercedes hemos usado dos criterios de diseño el primero utilizar el máximo de las cubiertas disponibles y uno segundo en función de las dimensiones y demás que hemos visto es considerar el régimen de autoconsumo sin excedentes convertido cero ahora a continuación veremos que prácticamente no hay excedentes y esta opción minimiza bastante el tema de administrativo de cara a la legalización de las instalaciones los servicios técnicos del campo Reina Mercedes nos han pasado estos datos básicamente vais a ver que coincide bastante con lo que has puesto anteriormente Sisto Martín pero yo me he rendido un poco más a lo mejor en los detalles ¿vale? el campo Reina Mercedes cuenta con cinco suministros que abastecen a trece edificios aquí tenemos las características de cuáles son los suministros que tienen como están repartidos todos tienen suministros de alta o media tensión es decir 6.1A y hago una distinción en centros de transformación todos los suministros tienen un único centro de transformación excepto el suministro 3 es importante este dato porque al final nosotros la energía generada por las instalaciones fotovoltaicas la vamos a conectar en baja tensión entonces es importante saber cuántos puntos de conexión podemos tener en cada uno de los suministros por eso vamos a realizar un subgrupo en el suministro A distinguiendo suministros A y B ¿vale? aquí tenemos el primer suministro que cuenta con estos dos edificios de los datos de consumo que tenemos lo importante es como como ha explicado lo existo distinguir entre cuánto de ese consumo se hace en horas lo que llamamos horas de sol que son las horas que coinciden con la posible generación fotovoltaica vemos que por ejemplo en este caso del gigavatio de consumo estamos hablando de que el 60% se hace en horas de sol existiendo un gran consumo en horas nocturnas con esos datos hemos realizado una simulación de cómo podría ser una instalación fotovoltaica para este suministro que como vemos englobado de edificios en este caso no es necesario usar los dos edificios pues es en el único que como vemos el grado de autoconsumo no será del 100% es decir tenemos más superficie disponible de lo que necesitamos aquí vemos que nos sale una instalación de 312 kilovatios empleando módulos para la simulación de 702 perdón 702 módulos de 445 vatios pico es verdad que en el mercado existen paneles ya de mayor potencia pero bueno estamos hablando de que la eficiencia de los paneles es prácticamente la misma es decir si aumentamos la potencia pico de los paneles al final aumentamos la superficie y digamos que la solución se nos va a quedar más o menos de la misma manera ¿vale? en este caso el ahorro energético sería de un 35% esto mismo lo hemos realizado para el resto de suministros para no extenderme mucho lo paso un poco destacando los detalles principales para el suministro 2 tenemos un 57% de consumo en horas diurnas en este caso usamos únicamente las cubiertas de farmacia puesto que el colegio mayor son cubiertas a dos aguas de tejas que en esta primera fase preliminar no se ve viable técnicamente habría que ver con más detalles si es posible o no es posible ¿vale? pues de esta manera el ahorro energético como vemos es bastante menor es solo un 9% con un grado de autoconsumo del 100% el suministro 3 que tiene estos 4 edificios pues estamos en los mismos ratios más o menos de consumo en horas diurnas empleando tres de las cubiertas porque sucede lo mismo hay una que no sería hasta inicialmente con un grado de autoconsumo del 100% tenemos un ahorro energético del 13% este el suministro 3B que como dijimos aquí lo hemos distinguido por centro de transformación más o menos tenemos los mismos datos de los 2,5 gigavatios el 54% es en horas diurnas empleando la cubierta de informática ¿vale? porque es la que en principio es apta tenemos un autoconsumo del 100% y un ahorro energético del 13% para el suministro 4 que es donde está el CRAI que como bien ha dicho Sisto tenemos el suministro completo es decir de los tres edificios son 2 gigavatios y medio es verdad que el CRAI como vemos tiene los 543.000 kilovatios de todo el suministro el 57% se realiza en horas de sol y empleando la máxima ocupación de las cubiertas podemos ver que esta sería la instalación que podríamos implementar de nuevo tenemos un grado de autoconsumo del 100% con un ahorro energético del 22% por último el suministro 5 que tiene un único edificio aquí volvemos a los mismos ratios estamos en torno al 50% del consumo en horas de sol empleando el máximo disponible de las cubiertas que perdemos casi el 50% vemos que tenemos un 100% de autoconsumo con un ahorro energético del 6% aquí vemos un resumen de todo lo que de las propuestas que hemos indicado actualmente de los 13 edificios que conforman el campus Reina Mercedes ponemos instalaciones fotovoltaicas inicialmente en 9 esto nos da una potencia instalada de 1,6 megavatios con el empleo de 3.715 módulos fotovoltaicos esta instalación nos da una producción fotovoltaica de aproximadamente 2 gigavatios por tanto de los dos iniciales que tiene todo el campus Reina Mercedes pasaríamos a 10 ¿vale? vemos que el grado de autoconsumo es del 97% no llega a ser del 100% por el primer subinistro donde estaba arquitectura que ahí sí que teníamos algo de excedente eran mismos los dejamos también de cara a una posible ampliación de instalaciones o que podamos ver ese pequeño excedente si revertirlo en otras instalaciones o o qué hacer y el ahorro energético total con estos datos de partida sería de un 15% haciendo un análisis de viabilidad previo con datos estimados podríamos estar hablando de que esta propuesta sería en torno a una inversión de un millón doscientos cuarenta mil euros con un ahorro esperado con los datos como digo estimados considerando a 0,09 euros el kilovatio ahorrado ¿vale? que no sé en qué costes pueden estar tendríamos un ahorro de 175.000 euros lo cual nos da un periodo de retorno simple de siete años esto sin considerar que la inversión posible ¿vale? con estos datos las conclusiones son que debido a la limitación de espacio no podemos hacer unas instalaciones de mayor tamaño porque lo habitual en instalaciones de autoconsumo es que se pueda lograr sin almacenamiento contando siempre con instalaciones de autoconsumo directo entre un cuarenta y un cincuenta por ciento de ahorro y en este caso tenemos un quince tendríamos que irnos a una instalación el doble de grande para lograr estos rangos de ahorro o en busca de de las emisiones cero como se pretende en una segunda fase se podrían analizar dos dos actuaciones que ya a lo largo de las ponencias se han ido identificando uno ampliar las instalaciones ahora mismo se ha utilizado lo que son las cubiertas planas se podría analizar el resto de cubiertas o se podrían emplear bien estructuras tanto en cubiertas como en las zonas del campus como pueden ser pérgolas o marquesinas en las que también se puedan poner paneles fotovortal para incrementar las instalaciones actualmente estudiadas un segundo paso y que tiene que se debe realizar en paralelo y que tiene su importancia es intentar reducir el consumo actual de las instalaciones bien optimizando las curvas de carga haciendo que el consumo sea más diurno porque como vemos hay cierto consumo nocturno hay que hacer un análisis de qué instalaciones consumidoras son cómo se puede hacer ese cambio después la renovación de las instalaciones que no son eficientes bien instalaciones de iluminación de climatización o resto de instalaciones que podamos optimizar en todo caso aunque parecen que los ratios de ahorro son pequeños frente a lo que podríamos conseguir y frente al entorno que estamos de un campus cero emisiones si resulta viable un contrato bajo un modelo de servicios energéticos con una duración de 10-15 años que suele ser lo habitual de manera que en este contexto se podría hacer un modelo con esos años de duración de manera que el campus renovase las instalaciones que tenga obsoletas con el consiguiente ahorro energético más la implantación de todas estas instalaciones fotovoltaicas y conseguir un ahorro desde el primer momento y bueno pues aquí finalizaría mi estudio preliminar muchas gracias como digo por vuestra atención espero que que os haya gustado pues sí muchas gracias María Dolores por la presentación y nos da elementos para reflexionar sobre hasta dónde podemos llegar en esta primera etapa y bueno sobre limitaciones también que ahora te harán preguntas ahora abrimos el turno de debate e intentaremos pues tratar de responder a todas las las sugerencias y dudas que puedan venir desde las personas que están hoy compartiendo espacio con nosotros bien por el turno de palabras podéis solicitarla levantando la mano y bueno pues yo la iré anotando por orden de aparición y la iré facilitando de entrada bueno una cuestión mientras se anima a la gente a preguntar hay una cuestión que habéis tomado como punto de partida por el contexto legal que tenemos ahora mismo que impide el contexto actual a instalaciones de este tamaño verter a la red y por tanto compensar excedentes diurnos con consumos nocturnos nos puede explicar un poquito para que la entendamos cuál es esa limitación para que sepamos y ahí hay algo en lo que tendríamos que intentar incidir para producir cambios sí bueno el Real Decreto 244 de 2019 fija que para el autoconsumo compartido una de las limitaciones bueno hay una serie de requisitos que todos se deben de cumplir uno de ellos que deben de ser instalaciones de menos de 100 kilovatios por lo tanto en la mayoría de la que acabamos de demostrar del estudio quedarían fuera y segundo que sean baja tensión es verdad que a partir de ya de esas potencias estaríamos hablando de generación de energía y más bien una venta de energía y no de compensar con otro suministro como sería la idea de una comunidad energética sería otro concepto totalmente diferente muy bien muchas gracias y bueno pues de los demás panelistas si alguien quiere hacer alguna pregunta bueno o si no es del público Pepa Pepa Salas del grupo motor trabajadora del CRAI bibliotecaria también y Sisto Martín han pedido la palabra Pepa hola buenos días muchas gracias por la participación de todos los ponentes y creo he creído entender que el ahorro en el CRAI sería de un 22% y en total de todo el edificio sería un 15% de ahorro entonces ¿cómo podríamos incrementar este ahorro? por ejemplo empezando por el CRAI por más superficie de paneles podríamos en el CRAI se supone que habéis utilizado bueno el predimensionado ha sido de toda la cubierta que habéis podido ¿no? se podrían poner paneles verticales y por ejemplo hay zonas que bueno en el campo no son la cubierta de los edificios sino hay zonas de aparcamiento que daría la posibilidad de poner ahí como un aparcamiento en cubierta de paneles eso sobre todo lo que quiero saber ¿cómo se podría aumentar el porcentaje de ahorro? gracias si contesta hay una pregunta concreta y luego le pasamos la palabra a Sisto eso que no sabía si contesto yo o contesto a Sisto o vale yo bueno en línea de lo que dice Pepa yo veo que una de las opciones como bien ha dicho plantear otra un mayor área de paneles que puede ser bien este tema de parking o zona sombreado de las zonas comunes del campus Reina Mercedes otra segunda opción es optimizar las instalaciones que ahora mismo tiene es decir pues la instalación de iluminación desconozco si ya se ha hecho una sustitución a LED sensores de presencia optimización del sistema de climatización eso así de primeras es verdad que como hemos dicho al menos en los datos que yo que he mostrado en el suministro completo es decir de los tres edificios a los que pertenece el CRAI tenemos un ahorro del 35% pero si nosotros miráramos la producción fotovoltaica que somos capaces de generar en esos tres edificios nos damos cuenta de que el consumo del CRAI en concreto porque al final después podemos hacer el reparto que esperamos sí que estaría cubierto porque esa esa planta digamos con las tres instalaciones genera 561.000 kilovatios y el CRAI solo consume 545.000 que en ratio aunque sea un reparto ficticio porque no es real al final el autoconsumo será de lo que se hagan horas de sol pero si hacemos un reparto ficticio con esas tres instalaciones sí que estaríamos cubriendo todo el consumo del CRAI pero a efecto no se realizará de esta manera se hará el consumo diurno y se repartirá entre las tres instalaciones ¿vale? Gracias Sisto Sí yo quería decir dos cosas he querido entender que cuando habla de ahorro económico y lo sitúa más o menos en el torno del 15% está teniendo en cuenta solamente el coste de la energía pero hay también una segunda derivada que es digamos el tema de la potencia no es que se vaya a reducir mucho la potencia pero sí es verdad que sobre todo los excesos de potencia que se puedan producir en los picos en los meses de más calefacción o de más refrigeración ahora mismo con el cambio que se va a introducir en abril los excesos de potencia se han multiplicado el precio de los excesos de potencia se han multiplicado por dos y medio yo lo he calculado para el conjunto vamos no me ha dado tiempo a hacer para todos para Farmacia y El Colón con la actual potencia ellos están pagando unos 900 euros de sobreprecio al año por los picos que se producen de consumo por encima de la potencia contratada si se mantuviera pasarían a cerca de 3.000 euros entonces bueno pues quiero decir que el ahorro habría que considerar que puede ser incluso mayor por ese ajuste de las potencias y demás por otro si se pretendiera que yo creo que no es el caso cubrir digamos todo el consumo en horas solares con fotovoltaica en la situación actual sin reducir ese consumo previamente pues habría falta 4,1 megavatios instalados frente a los me parece que han sido 1,7 que es lo que lo que habéis podido considerar de las cubiertas simplemente ese dato muchas gracias Sisto bueno alguien más quiere intervenir para esta o para cualquiera de las otras ponencias introductorias para comentar lo mismo que os digo Alicia y observando también que os animo a pedir la palabra también para intervenir en el debate general bien yo creo que mientras alguien se anima a pedir la palabra lo que nos está mostrando los datos que nos muestra Alicia es que perdón María Dolores los datos que nos muestra pues nos dicen que podríamos dar un paso significativo hacia el objetivo de campus de misiones cero pero si no trabajamos rápidamente en temas de reducción de consumo en medidas de ahorro y eficiencia pues con la superficie disponible aunque la aumentemos en una segunda etapa como ella propone con eso solo no va a bastar y bueno y quería recordar también que para conseguir ese objetivo de campus de misiones cero tendríamos que contar también con las emisiones asociadas a la movilidad que fue el objeto de las primeras jornadas y que es un tema también peregudo voy a recordar aquí un dato que sacamos de la encuesta que hicimos a las trabajadoras y trabajadores del CREI contestaron la mitad por lo tanto una muestra muy representativa y de esa mitad de trabajadores de trabajadoras que respondieron a la encuesta todos los que viven en un radio de proximidad en bicicleta ya vienen en bicicleta es decir estamos hablando de un centro donde hay un nivel de concienciación muy alto y los que no pueden hacerlo pues son personas que responden al perfil que decíamos al principio viven en barrios con un servicio de transporte o una conexión entre esos barrios del campus que no es competitivo o viven en municipios del área metropolitana y les pasa exactamente lo mismo no hay una oferta de transporte público competitiva en tiempo para poder asistir ahí con lo cual con esto simplemente quiero decir que estamos dando pasos y si conseguimos aprobar esto va a ser un paso muy significativo y desde el punto de vista también del mensaje que se manda a la ciudad a los estudiantes a los profesores muy importante y ahí puede haber un efecto multiplicador pero nos sigue mostrando que estamos lejos de poder conseguir ese objetivo que queremos es la primera conclusión que saco de esta intervención que ha hecho María Dolores bien si alguien quiere tomar la palabra alguien más y si no pues le paso la palabra a Carmen que como organizadora del evento por parte del CRAI pues pueda sacar sus conclusiones y procedemos a cerrar porque estamos en realidad en el tiempo ya que habíamos previsto para esto no queremos retrasaros más estamos esta semana nos hemos reunido con la agencia andaluza de la energía queremos tengo mucho interés en ver qué le ha parecido a ellos esta propuesta Marisa Marisa Balsa ya que por alusiones y además tiene un papel destacado en toda esta historia pues te paso la palabra muchas gracias Esteban yo simplemente quería dar las gracias a todos los que han participado en esta sesión que creo que ha sido muy interesante bueno yo particularmente me he quedado sorprendida con los datos sobre consumo y bueno me preocupa mucho y bueno no sé si es habitual el tema del consumo nocturno no sé cómo se puede justificar esos datos si es habitual ya digo que se presente así porque bueno el edificio se cierra a las 9 de la noche no se vuelve al día hasta las 7 de la mañana no sé si es proporcional y es habitual que haya ese consumo en horas en las que el edificio permanece cerrado y evidentemente el aire acondicionado y la iluminación no funciona ¿no? o no debe de funcionar ¿es habitual? es mi pregunta y por otra parte agradecer a todos los ponentes la participación Bueno muchas gracias Marisa por la pregunta Marisa es subdirectora del CRAI ¿quién quiere responder? o bueno Pepa tú también le vas a mano Bueno está ahora también Marisa Borra dale paso a ella Sí se lo he dado pero no no activa el micro no podemos oírla y tampoco consigo que se comunique con nosotros por el chat Vale Tengo también otra pregunta porque he entendido que la empresa de servicio energético subvenciona bueno subvenciona aporta la financiación desde el primer momento el ahorro que ocasiona la instalación sería para ir amortizando el gasto gracias Muy bien bueno pues bueno la pregunta que ha hecho Marisa Balsa la podéis contestar tanto Existo como María Dolores esta segunda va más directa María Dolores así que María Dolores si quiere empezar tú Vale bueno contesto la de Pepa sí el ahorro de estas instalaciones irían para amortizar las inversiones que realiza la empresa de servicios energéticos pero como vimos en la gráfica que mostré al principio solo una parte de ese ahorro la idea es que siempre el campus se pueda beneficiar de un ahorro desde el primer momento para ello simplemente se juega con el número de años como he dicho pues si se quiere más ahorro desde el primer momento en lugar de a lo mejor un contrato a 10 años pues nos podríamos ir a 15 años y se tiene mayor ahorro ¿vale? respecto a lo de si es actual me gustaría aclarar una cosa respecto al consumo nocturno hay que tener en cuenta que por ejemplo en invierno las horas de sol son muy escasas es decir hasta las 5 de la tarde de 5 hasta 9 que como habéis comentado el centro sigue abierto ese consumo habitual es en horario nocturno digamos entonces no puede ser cubierto por la instalación fotovoltaica también es cierto que hay un consumo fuera de ese horario de 9 de la noche o fines de semana que sí que sería el que hay que analizar de dónde viene para poder optimizarlo es cierto que siempre vamos a tener un consumo residual porque hay equipos instalaciones que permanecen conectados que no son las mayoritarias pero sí que permanecen conectados por ejemplo nosotros hemos hecho bastante autoconsumo en colegios de primaria y ahí siempre nos encontramos con un consumo residual cuando hay comedor el tema de las neveras por ejemplo eso tiene un consumo de 24 horas en estos edificios pues habrá otra serie de instalaciones que tengan que estar 24 horas conectadas pero es verdad que habrá otras que se queden conectadas sin necesidad para ello un sistema de control nos puede ayudar bastante a minimizar este consumo en horas fuera de uso del edificio ¿vale? espero haber dado respuesta sí muy bien muchas gracias sí creo que sí hay una parte ahí que es de estudio de todas maneras Marisa no nos puede Marisa Borra no puede activar el micro pero de la agencia andaluza a lo mejor nos puede trasladar la pregunta por el chat como le está diciendo Pepa vamos a ver si lo puede hacer si no pues ya tendremos que seguir el diálogo después de este de este evento ¿no? pues Sisto tú quieres añadir algo más bueno creo que ha quedado clara la respuesta de Dolores ¿no? pero si tú quieres añadir algo Sisto no no creo que lo ha dicho con claridad siempre hay equipos que se quieran lo que habría que ver si son equipos que razonablemente se quedan conectados evidentemente las alarmas por ejemplo o los servidores o algunos ordenadores en fin pero vamos de todas formas en el caso del CRY 25 kilovatios me parecía es verdad que desconozco toda la cantidad de equipos que pueda haber hay que analizarlo eso lo hay que estudiar bueno hay informáticos que no paran nunca que también tiene un consumo elevado me imagino con el CRY que tiene muchas tecnologías puede estar pasando eso ¿no? muy bien bueno pues ya está por mi parte nada más le paso la palabra a Marisa o a Carmen para que cierren el acto agradeceros por mi parte a todos los ponentes que he invitado que hayáis respondido también ¿no? y creo que ha sido una charla muy interesante está grabada la vamos a divulgar y bueno vamos a hacer llegar esto a toda la comunidad universitaria antes decía asisto que es muy importante el papel de los trabajadores y trabajadoras de la universidad y de los estudiantes en la transición energética además de lo que hagamos en los edificios pues si conseguimos irradiar medidas de ahorro y fomentar el autoconsumo en el entorno en la familia de los estudiantes de los trabajadores del CRAI pues el efecto que puede tener el multiplicador yo creo que no hay que infravalorar esa función ¿no? es decir un campus que da paso avanzado hacia el ahorro la eficiencia y el autoconsumo donde la universidad de Sevilla podemos tener 40.000 estudiantes y miles de profesores de trabajadoras y trabajadores pues tienen una capacidad de irradiación de las medidas que aquí se hagan al entorno muy potente ¿no? y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta muy bien pues Marisa hola ahora sí soy yo ¿verdad? sí Marisa bueno pues yo simplemente volver a agradecer decir que aquí desde el CRAI vamos a seguir por lo menos intentando extender esta concienciación de todos estos temas vamos a seguir realizando encuentros y jornadas que por lo menos ven a conocer y por supuesto a nivel o individual también como tal intentaremos ir adoptando todas las medidas que puedan apoyarlo por mi parte nada más un saludo para todos y muchas gracias muy bien pues ya está con estas palabras cerramos dejamos la grabación y bueno pues muchas gracias también a todos los asistentes y asistentes que habéis estado acompañándonos a los que lo habéis seguido a través del servicio de visuales de la universidad y bueno seguimos impulsando la transición energética desde la sociedad desde la universidad muy buenas tardes hasta luego a todos muchas gracias a todos adiós hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego adiós muchas gracias un saludo